Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Por ustedes estamos saliendo adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación EMPLIA. A todas las que operan para la Fundación. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar. A todos. Gracias por apoyar. Muchas gracias a todos. Listo para apoyar en todos. Como sabríamos que te apodo deSPLIA. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyar. Muchas gracias por apoyarse informarnos Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por apoyarla. Gracias por apoyarlo. Muchas gracias. Muchas gracias Envía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le damos gracias al grupo de Envía. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo que recibimos. Gracias a todos ustedes. Gracias Envía por el apoyo que nos han dado. Le doy muchas gracias a Envía. Muchas gracias a todas las personas que colaboran en la Fundación Envía. Muchas gracias al equipo de Fundación Envía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.